De gusto para el caballo y pa' las armas también No más que hablaran de frente, él se sabía defender Así fue Antioco Martínez, un hombre de mucha ley La hacienda de Guadalupe era su tierra natal De no cupentaro el pueblo de mi lindo Michoacán Aunque nació en un ranchito, él soñaba en progresar Era un hombre de a caballo, muy bueno para alazar Pa' organizar sus carreras y potrillos a manzar Los agarraba bien brutos y hasta los hacía bailar Fue profesor en la hacienda, las palotas y mariana En las cocinas vivía, donde ganó mucha fama Siempre toreando el peligro, porque valor le sobraba El profe era muy valiente, con dinero y decidido Hizo sus buenos negocios con los gallitos más finos Como Don Prospero Hernández y su paisano Benino Cuando tenía sus cumpleaños, la banda le iba a tocar Invitaba a mucha gente para que fuera a bailar De esos bonitos recuerdos, muchos se han de acordar Y progresando muy recio, muchos le tenían envidia Y como era de respeto, alguien le quitó la vida De lo oscuro le tiraron, yo no lo sé quién sería Amigos por ahí nos vemos, nadie se puede olvidar Que el 29 de octubre, el profe llegó al final No más lo dejan que vuele, sería el rey de Michoacán No más lo dejan que vuele, sea el rey de Michoacán